Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis, el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Buen coche y mejor marca. Hoy nos hemos venido hasta el santuario de Monserrate de Fornoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos en esta recta final del verano, un verano inusualmente seco. Hasta ahora no demasiado cálido, pero sí que es cierto que estos últimos días hemos batido récords de valores máximos en muchos puntos del territorio. Este fin de semana el tiempo que esperamos va a ser ya con unas temperaturas normales, máximas entre 25 y 30 grados. Pero atención, las tormentas, tormentas como la que se están produciendo estos últimos días, van a ser las protagonistas tanto el sábado como el domingo. Pensamos que en principio no serán de demasiada cuantía, pero atención, el mar Mediterráneo está muy caliente. Finales de verano nos podría dar alguna sorpresa, podría producirse alguna tormenta localmente con granizo abundante y que la nubosidad persistiera más de lo deseable. Pero en principio pensamos que predominarán los cielos despejados y el domingo se volverían a recuperar las temperaturas, aunque como les digo, sin volver a estos valores inusualmente altos que tuvimos estos pasados días. Resumiendo, inestabilidad leve o moderada, atención, ir siguiendo sobre todo esas tormentas que podrían ser fuertes en algunos puntos y temperaturas agradables, aunque sin llegar a esos 35 grados de pasados días. Y para finalizar nos despedimos con un refrán que en estos momentos se cumple en su primera parte que es septiembre, o seca las fuentes o se lleva a los puentes. Hasta ahora está secando las fuentes. Que pasen un feliz fin de semana. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor.